bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy traemos noticias buenas y malas sobre dos legionarios salvadoreños uno de los jugadores que está cerca de cumplir su primer año de haber hecho su debut con la selección mayor de el salvador se consagró este fin de semana como campeón esto luego que su equipo resultara vencedor en la final que se llevó a cabo el día sábado por la tarde hablamos de tomás romero este joven portero salvadoreño de apenas 21 años de edad tuvo la dicha de poder sumar su segundo título que expande así su palmarés el lfc derrotó por penales al filadelfia union en una apasionante final que estuvo de infarto el equipo angelino se coronó tras batir a su rival mismo que fue formando a tomás quien militó en la academia del filadelfia hasta el año 2019 muchas felicidades para él otro de nuestros jóvenes talentos que milita en el extranjero lastimosamente nos preocupó a todos tras haber conocido la triste noticia de su lesión así es hablo de enrico dueñas en el pasado encuentro que disputó su equipo el cartagena contra el sevilla atlético nuestro jugador no salió en las mejores condiciones para la mala suerte de nuestro jugador sólo pudo disputar 13 minutos del choque luego que fuera sustituido por una lesión que hasta el momento se desconoce la gravedad de la misma con esto sólo queda que esperar el reporte médico que el equipo del cartagena haga al respecto de la lesión de enrico y esperar a ver cuánto tiempo le tomará para volver a las canchas nuevamente recordemos que dueñas no está convocado para el partido amistoso que sostendrá la selección de el salvador ante su similar de nicaragua y es así como hemos llegado hasta el final de este vídeo si ha sido de tu agrado dale like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima